¿De qué va a encargarse este? Es imposible que el Siliclo se haya organizado una emboscada como esta No con su vital capacidad mental ¡Ay, los putos magos! Estos eran unos asquerosos, tío Así es, no solo se los que están detrás de esto Estos eran un coñazo Estos eran un puto coñazo, tío ¡Ay, Diluc! El flipao, tío El puto flipao ¿Qué es de Fobonios? No sé qué Los insultos no me ofenden, es más El hecho de que estés aquí solo hace las cosas más interesantes El flipao de Diluc Que ahí no tengo una foto, así que se llama King Que es igual que Diluc Es una copia de Diluc Que bonito es que hay aquí Me gustan los cositos de hielo que tiene alrededor Flotando Vale Quiero ir a por el puto teleport Te tengo que caer ya Sí, pero se lo dan a todo el mundo Siempre te lo dan Por historia Vale Y ahora Por favor Porque me sale para abajo, sí Vale, va aquí arriba Quiero Quiero desbloquear Los teleportes Lo primero Para que me den Las protogemas O como cuando se llame el coso este No hay monturas aquí, ¿no? Hostia, bichos Bichos de nivel naranja O sea, amarillito Nivel 12 pone ¿Y qué nivel tengo yo? Nivel 6 No me lo debería jugar ¿Y este qué nivel tiene? Dos Tremendo Lo voy a intentar Aunque me van a dar por culo Me van a dar por culo Estrés, tío ¡Ah! Oye No les afecta, tío ¡Hostia! ¡Ah! Que me tiran mierdas ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Son duros ¿No? Bien, he hecho pupita Dios, solo con lag Solo con lag Vale, si las atacó rápido No les da tiempo de reaccionar mucho ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Buena! Hostia, este está guapo, tío Me han quitado vida Pero ¿He subido el nivel? No No pego Es que claro Debería entrenar con cada personaje, tío Para levelear Con bichos de De estos random ¿Tú me recomiendas que Levelee a todos los personajes Por igual, más o menos? O que vaya con la principal Para los combates De exploración Uh, aquí hay cosas Aquí hay cosas ¡Hostia! ¡Madre tremenda hostia! ¡Tremenda hostia! ¡Casi me muero! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Es que soy... ¿Por qué no he volado, tío? No entiendo por qué no he volado No sé por qué no he volado, tío Estoy imbécil Eh... Hola, Drac Bienvenides Pregunta random ¿No juegas en PC? No pego Porque es un portátil Y se recalenta mucho Entonces prefiero jugar con el móvil No es que no me quedan muchas manzanas aquí, eh A ver Es que me la juego mucho Arriesgándome tanto ¿Y estos qué nivel tienen? ¡Hijo de puta! ¡Joder con el puto lag! Aquí hay mucho bicho, eh Aquí hay demasiado bicho Demasiado bicho ¡Uf, uf, 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 uf! ¡No, suelo raro! Es complicado manejar la cámara con el móvil, eh ¡No, puto! ¡Puto! Madre mía, me voy a reventar, tío Caramba, es que Este no pasa nada porque se hace viento, tío Muere, puto, muere, puto, muere, puto Muere, puto Ahí está Con el fuego Está muy bueno por lo de elemental, tío No puedes combinar tu viento Con el fuego de la hoguera y su puto madre Porque me está pegando ¿Quién me está pegando? Ah, vale, sí Pensaba que iba a tardar más en explotar Dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Bien Solo me he quedado de mitad de la vida Bien Eh, cositas Es que le quiero entrenar un poquito Para contar la exploración Coño Me tira lagazos a veces, tío Mira que he liberado espacio del móvil A ver, os lio Que me quiero poner en un lugar seguro Y ver si aquí hay cofre o alguna mierda No parece que hay aquí nada Pero, ¿y mi teléfono? El teléfono está por aquí arriba Eh, aquí hay un coso Hay bichitos Aquí hay bichitos No veo, no veo, no veo No veo No, cocinar no Y ni pocha Oh, ya Yo me acostumbré Yo no me acostumbré nunca a jugar en el teléfono Solo cosas sencillas Si me pasa a hacerlas en casa Además de que juego en En play, vale En play, ¿no? En PS ¿Qué es PS? ¿Playstation? Vale, sí En play Uy, cositos Vale A ver, debería cocinar realmente Que siempre lo voy dejando Y al final lo hace falta A ver Esto cuánto me cura Vale 800 milipico Esto es una puta mierda Esto es una puta mierda Esto está bien Bueno Está Me Esto sí que está bien Kaisu Vale Esto Que luego para las mazmorras y tal Me va a hacer falta de esto Iba a preguntar Que es No sé si soy Pero ya vi que es Tengo puesto el link En mi perfil de Twitch No sé si lo había quitado Vale Voy a hacer todo lo que pueda Kaisu Kaisu Lo puedo hacer los Varios a la vez Vale A ver Que es lo que más me cura Tiene que esto Lo siguiente que más me cura Oye Pues seguir haciendo más Naisu Level up Eh Puedo seguir haciendo Cosos No Esto me cura muy poquito Vale A ver A ver Mi teleport Que es lo que yo quiero hacer Llegar al puto teleport Me quedo sin No Me quedo sin estamina Me quedo sin estamina Me muero Me muero Joder Tío Sube Es un coño Es un coño Un OnlyFans Pero mucho más suave Y son de rollo alternativo Tatuajes Pero de colores Y tal Piercing Muchas de ellas Joder Tío Es que ¿Dónde cojones me quedo de pie aquí Para subir? Tío Me caigo otra vez Me caigo otra vez Uff Por los pelitos Vale Al tele Por cojones Acá han tirado de estrellada Coño Que susto La puta mierda Lo que pasa Que estos son Fuertes Contra Coño La puta cámara Tío Vale Aquí me dan protogema Se supone que cuando lo activo Sí Me da pico ¿Los protocinólogos Se pueden cambiar Por el gachapón O cómo iba esto? No tiene suficiente Estamina para llegar A esos lugares Tan fácilmente Ya Lo mejor es rodear Por partes más bajas O donde hay espacio Para descansar A ver El tengo ya Sigo con nivel 6 Vaya puta mierda Vale Eh 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 Espérate Espérate Que he visto Una estrellita de estas Un elemental Mierda de esos Hostia Eh No voy a llegar ahí Eh No llego ahí A menos A menos Que lie una Pardísima Como en el Tumulo Fantasy ¿Verdad? Uy Uy No voy a llegar Tampoco volando ahí Hostia Y aquí había un bicho fuerte Eh Aquí había un bicho Muy fuerte Que como me coja Me revienta No voy a llegar Pero porque Hostia Es que aquí Corro peligro Que flipas Pero ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Yo Dije miedo Pero me da igual Y yo que estoy Hola pollo Adiós pollo Vale Y un cosito Que me da cositas De cosito Vale Teleports ¿Dónde hay más teleports? Hay dos para arriba Vale Y esto supongo que era peligroso Eh Vaya Vale No Cuidado 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 Me mato Me mato Me mato La cámara A veces Es que Empecé mucho más cómodo Esto tío Hola Hola Bienvenides Hola hermosa Buenas madrugadas Desde aquí Lo malo es que Para tener todas las terminas Al máximo Necesitas tener los Anemoculus Y Geoculus Al cien O sea Recogerlos todos ¿No? O como Vale Aquí hay un bicho Ah Espero que no salga huyendo Bien Bueno Hoy se hacen agentes Chiques Ah No le he matado Creo No No le he matado Ha huido Que bien Si subimos estatuas Cada Cada que la suba Se les da un poco más Vale Me interesa A ver Es que todos los juegos De este tipo Es así Pero luego está bueno Porque notas el progreso Notas que puedes subir Un poquito más alto Vamos coño Oye chocho Hija Aquí cositos Todo lo que puto vea De comida y tal Lo pienso recoger Para cocinar ¿Qué son estas? No lo sé Este es uno de Europa Pero no sé cuál Con tiempo Pero este juego está muy bueno Te lo dice a alguien Que lleva más de 700 días De juego Está muy guapo Este juego Yo le eché un vicio Cuando salió Chalef Estoy en el NA ¿Cuál es el NA? ¿Norteamérica? Hostia bichitos Me los quiero Me los quiero reventar Pero seguramente no pueda ¿A qué nivel tienen estos? No Sigo volando Mierda 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 No No Yo no estoy aquí No me habéis visto Yo estoy aquí Pues no ilusiona tu mente Hostia Eso está muy alto Para llegar Eso está muy alto No voy a llegar ahí No voy a llegar Tengo un nivel muy bajo Tengo que levear Tengo que levear Socorro He matado un bichito Hoy se cena La 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 Es que este me gusta Porque como es cazadora Conseguía mucha carne Con esta Solo tengo dos detalles Con este juego El multijugador es muy básico Y que no puede jugar Con otro server Hostia La empresa con nombre gracioso Hacemos dos juegos De hecho se cambiaron De mi hoyo A hoyo beso Yo creo que por las Por los jajas Es que era muy gracioso Tío Mi hoyo Epepepepe Un pollo No Pollo muere No Puta mierda Vale Estos No sé que nivel tienen Me voy a intentar partir La puta cara con ellos A ver Ah estos son los de antes Creo Ah estos son nivel 2 Esto me lo reviento yo Con la puta Al chucho Ay Ah nivel 2 me lo reviento yo Vamos Puto He hablado muy rápido Creo eso He hablado muy rápido Moneditas Uh frutita ¿Tú qué? El chocho Me retiro a dormir Y que son las 4 Suerte Vale Drac Que descanse Me lo descargo con el chocho Y hago Pup 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 Con el chocho Vale Hay que usar A ver comida y cositas Oh un cofre Mejor todavía Refinamiento fino Otro cofre Pero bueno Pero bueno Vale Me voy a reventar Los campamentos De los bichos De nivel de mierda Importante Coño ¿Do hay alguna misión De reventar campamentos O algo? ¿O no te salen Del mapa Los campamentos? No Que bien Coño Chacho Vale Tengo que seguir Para arriba Lo que pasa Que arriba Igual hay peligro Ya Pero bueno Yo voy ¿Me mato Tengo un pollo? No voy Es pollo Déjate morir Bueno Yo tengo cena ¿O no? Vale A ver si tengo cena Pues no te vayas Por Spina Dragon ¿Y dónde está eso? Aquí no está Spina Dragon ¿No? Ah y creo que estuve allí Que es un territorio Como con muchos acantilados Y tal Que no se podía acceder En su momento Hace como 6 años Había un bloqueo De mapa Vale Hay que ir para acá Ha salido Soy Aquí hay un bichito Que es de agua Y me pego Con el sitio de fuego Porque soy Muy inteligente Hostia Hay más bichos Por aquí Lo que no sé Es donde Hija Vale Campamento de bichitos Muere bichito Muere puto Muere puto Hay otro mecho Por aquí Oli Muere Dineros 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 Nice La montaña Que está más abajo Así llegué a Liyue A ver Vale Creo que ni siquiera Me iba a dejar Entrar aquí Va a empezar ¿Tenemos otra cuenta? Sí Tiene una cuenta Bastante tochi Pero no recuerdo La puta cuenta No recuerdo Si me metí Por mail Por facebook Por twitter Por donde me metí Y no sé Que me voy a hacer Recuperarla Así que empezó En cero Programer Soy programmer Bueno Aquí hay cajitas Y cositas F Ya A ver Realmente me da igual Solamente me lo descarga Otra vez Porque quiero que salga El Honkai Star Rail Le tengo mucho hype Que tenía que hacer Ojovers Y hasta que no salga En abril Quería jugar Algo parecido Así que Vuelvo a descargar Amergensin Para hacer tiempo Hasta que salgo Lo que pasa Es que jugar El movie Te revienta Las manos Fuertemente Empecé Mucho más cómodo Me estoy Reventando Aquí los dedos Pajaritos Es que está muy alto Es que no voy a llegar Uff Eso que no juegas Al otro Que Al otro Que hay que esquivar Si o si Al cual Al Honkai Al Honkai Impact O cual es el otro Vale Esto que coño es Vale Es una Dungeon Vale Voy a ir a la misión Directamente A la misión de historia Y ya está Si Y no me doble Es más de acción De hecho Y más dinámico Pensé bajármelo Pero como este lo conocía Y no me quiero Y no me quiero viciar A uno que no conozco Porque me voy a viciar Y luego cuando salga El Honkai No lo voy a A querer jugar Prefiero jugar A este que no lo conocía Y me da igual Dejarlo de jugar De repente Para dar paso Al Honkai nuevo Hay un follow Muchas gracias Bebita Bebita La bebita Fiu Fiu Aquí debería haber bichos Tío Eh Cositos hay Vale Hay que ir por aquí No sé si voy a poder Subir Del todo esto Creo que no Creo que no Mierda Mierda Coño es que aquí no podía Tirar para adelante No voy a poder No voy a poder No voy a poder No Me muero Ahí no puedo volar Es un puto No me he cargado Al otro Que mierda Bueno Eh Cositos Eh Se me ha generado el juego Mola Yo también quiero Mi beso de ti Pa ti Otra vez Sol quiere besito Otro pa ti Escalarento Es que no me gusta Escalar lento Porque tengo ansiedad Y me da más toques Como Vamos Mueve el chocho Mierda No le he dado Que puta Caca de mierda De puta Caca de puta mierda Este es de hielo Este es de hielo Muere puto Muere puto Muere puto Cojones Vale Frutita Que me interesa Esto para recuperar vida Vale Y Oh Un cofrecito Oh Y una florecita Lirio Esto es importante Por una misión Creo Para algo Para algo tocho Los lirios Estos de mierda Eh Cofrecito En el agua Y hago Plum Da eso Vale Voy a alejarme Un poco del agua Que luego me va a atacar El bicho ese de mierda Cuando se respawde Y tengo que ir Para abajo Y me estoy yendo Para arriba A ver Quizá Aquí estoy a salvo Creo Vale Ah Quizá por aquí puedo ir Maybe Maybe Vale Quizá Quizá Un poquito Ahí está Eh Oh Qué guapo Vale El kill para acá Todo el resto Hostia Bichos Bichos Nivel 12 Estoy jod... Es que sigo nivel 6 Tío Es que sigo nivel 6 Puta vida Aunque Quizá con esta Puedo lurearlos Uno a uno Quizá Si le doy Importante Si viene solo uno No No Mierda 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 Era Brumi Era Brumi Era Brumi Se agarra Que era Brumi Quitaos Por cierto Si queréis hacer clips Los pondré En el video Mejores clips Del mes En mi canal De youtube Susto Tío Es que me los puedo cargar Pero con esta no Es que debería usar esta Debería usar A la principal ¿Dónde están los bichis? Aquí no hay bichis Vale Cositas No 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 Vale ¿Dónde estaban los bichis? Aquí están los bichis El cofre Y quiero ese cofre Uff Es que hay muchos bichos Aquí Y están a un nivel Muy alto ¿Dónde vas? Y están a un nivel Muy alto Demasiado alto ¡Ah! ¡Puto! 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 Joder Tío Torbellina de fuego Lo que pasa es que Estos son elementos fuego Tío ¡No! Este parece más débil Voy a dar de primero ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Bien! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¿Me lo he cargado? Sí ¡Bien! ¡Bien! ¡El cofre está ardiendo! A ver Vuelvo Como estoy descargando el parche Se me la guía el string Espérate Que igual también es porque Se calienta un poco el PC ¡Cositos! Tengo cositos Vale Eh... Yo estoy viendo Pa' barajo Pa' acá Coño Vale Voy a ir ahora A esto de historia Pa' barajo ¿Eh? Cositos Vámonos 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 Eh, eh, eh Estoy viendo un coso azul De estos de elementales ¿Eh? Ahí el fondo Esto me interesa Piense que esto me da Cosas pa' cocinar Y he visto un coso azul Por aquí Joder Los putos Muchos estos, tío Vale Estos son de nivel Más bajito Ay, sus Y se están quemando Por la puta cara Lagazo Muere putos Muere puto Muere puto Muere puto Muere puto Ah, vale Se está quemando Porque había un Hay un bicho Hay de fuego Vale Esto Ah, no Pero no es un Joder Es un espíritu Estos Obre Den cosos Oh Vale Y había un jabalí Escapado Tío Coño ¿Qué hace? Joder Pero Vamos a ver Tronco ¿Por qué no me ha sacado Las alas antes? Ahora Coño Eh, lo he hecho O no Me he comido alguna Joder No lo has hecho bien O igual Es para darme Impulso Para hacer algo En concreto Joder Tío Qué asco No sé Por qué no me salen Miren las putas Alas Vale Vale, ahora Oh Vale Era para esto Hola Esa espada parece buena Eh Esa espada parece buena Pero 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 esto es de fuego ¿No? O no tiene elemento Parece que no tiene elemento Cuento Bueno Queda ¿No? No tiene No tiene No tiempos No tiene O no tiene No hay No tiene bichos de fuego, no lo se vale, bichitos, me interesa ah, no, me lo he cargado, lol bien, cositas esta super abajo la me hizo que tengo que hacer, eh eh, mierda mierda, a ver eh, un coso oh, vale ahí esta vale, esto lo tengo como sin explorar en plan, no esta en el mapa puesto no puedo nooo, joder, tío chacho oh, la puta madre ay bien vale ahi creo que es otro espíritu Sí Pero que se van moviendo ¡Ah! ¡Vuelve, puto! Cofrecito Vale, esto va a seguir por aquí Vale, aquí hay muchas cositas Aquí hay muchas cositas Coño Coño, tío, 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 tío Te relajas, te relajas, te relajas ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Coño! ¡Joder! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! Ah, muy bien, no les he dado con el viento ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! Vale, aquí hay hierro y cositas Eso sí Me pega el agazo a veces Y hay un cofrecito arriba Vale, voy a intentar cazar pajaritos ¡Joder! ¡Joder! Me llega a cargar uno, creo que no ¡Joder! ¿O sí? ¡Eh, creo que sí! ¡Sí! Bueno, estoy cerca ya de la misión Estoy cerca ¡Hostia! Eso está muy alto, ¿eh? Va a llegar ahí, sin más A ver qué rodear por aquí Sí, por aquí Recogiendo cositas para la cocina ¿Van que habrá cosas? Creo que sí Vale, cuando ¡Eh! Sí que hay Un poquito más ¡Eh! Cuidado, explota Vale, estoy viendo Otro coso de estos que vuelan ¿What? ¿Hola? Pero había... Hay otra más, ¿no? Ah, no ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Eh! ¿Chacho? ¡Eh! Ahora Vale Vale Habrá que hacer otro templo Ahora, ¿no? ¡Eh, Lisa! Me encanta Lisa, tío Gracias, tío Sí, me encanta, tío No me encanta eso No lo puedo Un poco mucho ¡Ah! Ni nos da Yo estoy ¿Qué? patiente Pero hay de ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Pica! ¡Ah! 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 ¡Dolor! ¡Ah! ¡Que lo voy a respirar, tío! ¡Ah! ¡Dios! ¡Pica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, cariño! ¡Me compré por que vienes ayudándonos con otra tarjeta peligrosa! ¡Dónde has acudido a mí si tienes dudas! ¡Ay! ¿Qué hacen de la biblioteca en unas ruinas? ¡Es una buena pregunta! ¡Es porque ella confía en mí! ¡Así que ustedes también pueden confiar en mí! ¡Dios! ¡Me duele el cerebro! ¡Ah! ¡Me está picando aquí! ¡Me puto por ahí! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Eh! ¡Otra venta! ¡Vale! ¡Ah, que sentad! ¡Ah! 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 Venga Vámonos No tengo a Lisa, ¿verdad? Vale No hay cofres Eh, recuerdo esa más morra, me gustaba mucho Qué guapa este Qué guapa Supongo que no puedo intentarlo Ay, me encanta, qué preciosa es, tío Me muero Es que es mi favorita, tío Mira las tetas, cómo se mueven, tío Exagerado Puto japonés Pero es que es tan bonita este personaje, tío Me muero Me encanta Me encanta, de verdad, tío Lisa, es que me putísimo, puto Encanta Nivel Me muero Me muero Pero Pero las tetas lo veo súper exagerado, cómo se mueven, tío Me encanta Qué guapa Lo sabía, hay una fuente de energía elemental que viene de lo más profundo de este templo Vale, pero el peinmo que llegue ahí no puede hacer mucho Vámonos Vale, aquí hay cofres Eh, hay cositas ahí Vale, se viene Me encanta, Lisa Me encanta, Lisa Me encanta ¿Qué coño? Eh, cómo se viene ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eh, qué coño ¿Qué coño? Vale, aquí debería haber cofrecitos o algo ¿No hay nada? ¿Qué es eso? Ah, la puerta, vale La puerta elemental de ahí se puede ser lanzada al presionar O cargada al mantener pulsado Cuando la habilidad está completamente cargada, lanzarla y realizará un ataque en área Infligiendo daño electro considerable Vale Pero Joder Mierda ¿What? ¿Cómo? Pero Pero vamos a ver Coño, vale Pero es que no ¿Cómo que he fallido, tío? ¿Qué cojones? Pero No Ahí, como veo otra vez la misión esta Aquí siempre me cascaba, tío No recuerdo cómo coño era Bueno, porque me sé De acuerdo que he fallido, tío No tiene sentido esto No sé Es que es como que debería No entiendo, tío Es como que debería comunicarse con el poste este Pero no me No entiendo Pero ¿Qué cojones? No entiendo, tío 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 Joder, tío Esperamos a ver, tronco ¿Qué es esto? ¿Es esto? Vale, coño Hasta que lo he entendido Hasta que lo he entendido Aquí tiene que haber otro cofrecito o algo ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Soy pro gamer? ¡No! No sé qué cojones he hecho, tío No sé qué he hecho ¿Qué cojones pasa que no subo? ¿O es que es por aquí? ¡Madre! ¡Que me muero otra vez! A ver, estoy por ahí ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Que me muero! Ahora es importante, curación Porque si no me muero aquí No, grisa Ahí está Vale, la pro gamer Estos no se mueven, ¿verdad? No, vale Pero estos sí que se mueven ¡Vámonos! A partirnos la puta cara con los bichis ¡Vámonos! No hay cofres ¡Coño, tío! De verdad Vale Bueno, yo también he estado desde hace rato viendo el otro directo Acá hay solo 8 de la mañana Así que tengo que dormir un poco Pero te dejé el foro y acá en Instagram Vale, muchas gracias, Juli Porque descanses Buenas noches Claro, es que en España Bueno Bueno, claro, tú eres de España Vale, cojones Vale, hostia O sea, que vienes de un pal Ah, no, no, no Porque son las 12 ¿De qué país eres tú? Bueno, ya me dirás cuando Cuando quieras Ahora que descansa No veo cofres No 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 Vale Ah, de Argentina Son las 8 de la mañana Vale Hay menos diferencia de hora con Argentina y con España Vale, vamos a que descanse El lobo del norte León del sur El lobo del norte El lobo del norte El halcón del oeste Ellos son protectores de los 4 vientos de Mostar Están relacionados con Con Barbatos El halcón de Anemo Vale Es el verdadero nombre de Storm Terror Alguna vez antes dice que la gente Que pusiera ese sobrenombre Fue el dragón del este Es por eso que el Valen Solo puede canalizar 3 de los 4 vientos Porque desde el principio Se ha ido consumiendo a sí mismo Eh, ¿por qué? Ahora son las días tardes Horas Supongo que por odio ¿Odio? Odio Básicamente un Leete el libro Me la suda No te voy a explicar el lore Ok Gracias juego No te voy a explicar el lore No te voy a ver el lore No te voy a decir Ay, qué guapa es Lisa Por favor, me muero Preciosa Me encanta Lisa, tío Que sí, coño Que ya me he enterado Que la tengo Que sí Oh, por fin nos ha acabado El fojo elemental Las líneas Lady Monster Deben haber regresado a la normalidad Que te sea, nos vamos a ver Cómo están los caballeros de Favonius Si quieres hacer otra cosa No tengo problema de acompañarte Por cierto, obtuvimos otro Animóculo y segundo De esos templos de los cuatro vientos, ¿cierto? Probablemente encontremos Más en el camino No olvides ofrecerlos en las estatuas El forastero que atrapó el viento Me hizo incompletar Vale Hay muchas formas de obtener Experiencia de aventura En que meter tu rango de aventura Completando misiones Encontrando cofres Completando las investigaciones Del manual de aventurero Estimando las flores de ley Vale, este becerro de captura Por si no me acuerdo Las flores de ley De todas estas maneras Puedes conseguir Experiencia de aventura Y mejorar tu rango de aventura Tendrás acceso A más desafíos A medida que tu rango de aventura Aumente Tempus Joder, se me ha quitado Otra vez Bueno, tengo siete Vale Y las misiones Coño Chacho Vale Esta la puedo hacer Supongo, ¿no? Tengo un coso elemental Por aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ey! ¡No! Joder, que puto Estío, salen corriendo ¡No huyas, puto! Joder Es que o le doy con el arco O no le doy No, no puedo, ¿eh? Vale Vale, ahí veo al coso Pero ese sí es un demóculos Un, como con se llama Vale A tu vir pa' allá Y las estatuas Por cierto ¿Dónde coño está la estatuas Para ofrecerle el mierdo Este? Vale, aquí Vale Vale, a ver Me estoy diciendo la estatua ¿Dónde está la estatuas? Ah, no se reenerva Otro, lo digo, vente Vale, pero ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto no es ¿Y cómo coño? ¿Hacho? ¿Cómo les ofrezco? Es que esto creo que no es, ¿eh? ¿Cómo coño les ofrezco los anemogulus estos, tío? ¿O aquí no es? ¿Dónde coño es eso? Pensaba que era aquí Hostia, ¿y entonces cómo me subo la estamina? Yo pensaba que era aquí ¿Qué? Joder, pensaba que era aquí, tío Con nada A ver Carne de pollo Y florecitas Me tengo que ir para acá Ay, Lisa, 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 Lisa Me gustó mucho más Lisa Voy a ir con ella por ahí por la vida Aquí va a haber bichis Y hay un cof... No sé si hay cofres ocultos aquí Esto... ¿Es una puta flor? ¿Qué coño es? ¿Qué es esto? No me deja cogerlo Vale Aquí hay bichis Parece que no Bueno, voy a hacer todas las secundarias que pueda Para subir nivelecitos y cositas Y conseguir las portogemas Y subir el curso de aventura ¡Cositas! ¿Qué coño es eso? ¿What? Bueno, ya no lo reconozco ¡Eh! Lo que me gusta de Lisa Es que ataca a distancia ¡Eh, tío! Tío, a mí Lisa me parece muy fuerte, eh La gente no sé por qué dice que es mala En plan mal personaje A ver, esto no lo tengo Y me interesa por si acaso Para lo que me pueda servir Eh, es por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Eh! Más cositos Vale Vale ¡Ah, cuidado! Tío, es muy buena Esta, este personaje Tío, ¿quieres coger el puto coso este? ¿Cuál es por aquí? Vale Vale, es por aquí Vale, por aquí no puedo bajar mucho Porque está el agua ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Es un dragoncito? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? No sé qué coño era eso, tío Hostia, pero ¿qué coño? ¿Qué ha pasado? Me los he cargado No entiendo ¿Qué es esto? No sé qué son esos bichos A ver Es que tengo que ir para allá Tengo que... Vale, este monstruo Tengo que pasar el puente Tengo que pasar el puente ¿Qué es esto? Esto debe ser de misión o algo El monstruo es de tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te estoy saludando. Ah, esta es la de las misiones, eso. Veamos que quiere. Bienvenido a los aventureros. En realidad, te he echado el ojo desde hace mucho tiempo. Has puesto cojando a Ancella, ¿eh? ¿Acaso estabas causando problema? Ah, estabas causando problema. Oh, no, no, en lo absoluto. Estar en la búsqueda de grandes aventureros es parte de mi trabajo. Cuando te miro, veo a alguien con el potencial de rivalizar con los grandes aventureros de las leyendas. ¡Jeje, lo mismo digo yo! Peiman siempre se siente insegura cuando va de aventura con Ancella. Sin embargo, para el aventurero, la experiencia es mucho más preciada que el potencial. Debes acoger una experiencia de aventura por subir de ronda a la aventura. El tiempo es lo más esencial. Permítanme informarles que... ¡Espera! ¿Estás diciendo que ya somos aventureros oficiales? No te preocupes, el nivel de aventureros no cobra tarifa de membresía, ni importe alguno, ni importe ningún tipo de deberes a... Ni impone ningún tipo de deberes a sus miembros. En resumen, hay beneficios, pero no hay inconvenientes para convertirse en miembro. Quiero beneficios ya. Los nuevos reclutas en estos días ciertamente no se andan por las ramas. Básicamente, el nivel de aventureros te recompensa cada vez que aumente tu rango de aventura. Aquí hay un nuevo regalo para ti. Deberías regresar aquí para elevar tu recompensa en el futuro. Quiero mis cositos. Quiero mis cositos. Quiero mis cositos. Quiero mis cositos. Y más cositos para mí. Hola. Más cositos. Y más cositos. ¿Por qué se deja de escuchar de repente el juego? ¿Qué coño? ¿Por qué se deja de escuchar el juego de repente? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Me ha sacado del juego? ¿Me ha sacado del puto juego? ¿Qué cojones? ¿Por qué? Ya me parecía muy raro, tío. ¿Qué coño? ¿Qué coño más raro, tío? ¿No? Ya me parecía muy raro. Joder. Un nuevo miembro de abordo es una ocasión importante. Una pequeña ceremonia es lo más justo. Lleva registros de encargos y recompensas disponibles. Y también es una prueba de membresía. Ah, y una cosa más. A veces te encontrarás atrapado en ciertos rangos de aventura. Coño. Si esto ocurre, necesitarás llevar a cabo una hazaña impresionante para ganar el rendimiento del gremio. ¿Una hazaña impresionante? Solo son misiones específicas que te permiten avanzar el siguiente rango de aventura al finalizar. Misiones de ascensión, por así decir. Pero eso vendrá después. Muchas oportunidades para ganar reconocimiento vendrán a medida que ganes más experiencias de aventura. Eso es todo por hoy. Tendremos muchas oportunidades de encontrarnos nuevamente en el futuro. Adi Astra avisó que aventurera, con esfuerzo, alcanzaron las estrellas y conquistaron el abismo. El abismo, madre mía. Vale. Quiero más cositos. Ay. Vale. Voy a hacer todo. Directamente y ya está. Sancho, vamos. ¿Qué quieres? Tengo el hierro. Oh, cierto, lo había olvidado. Son suficientes. Con esta pureza, definitivamente puedo recuperar algo de ellos. ¿Y puedo hacerme espada? No. Oh, sí. Oh. 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 Vale. Con el hierro se lo puede hacer esto. Fabrica... Yo qué sé. ¿Sí? Y para hacer armas y tal, me hace falta más minerales. Peza de cristal, vale. Pues lo saco todo, supongo. Y ya estaría. Segundo vez que encuentras más minerales, puedes venir a verme cuando gustes. Bueno, idealmente cuando no esté ocupado. Peza de mal humor. El desbajo de un agarrero requiere una gran cantidad de concentración. Prefiero no hablar mucho con los clientes. Cuando el producto es bueno, el negocio va bien. Y esto es lo que hay que saber en esta industria. Y cualquiera que te diga algo diferente, está tratando de engañarte. Si no hay nada más, continuaré con mi trabajo. Basicamente, trabaja duro y se le asusta la conversación. Ok. Tengo que reconocer su compromiso con el trabajo. Su temperamento no es genial. Pero dejarlo en sus manos y podrá forjar no sé qué porque se me han ido. Vale. A ver un momentín. Vale. Vale. Ah, sí, ya lo he completado. Vale. Oh, tengo cosas que recoger. Nice. Vale. ¿Y dónde está la misión ahora que tengo que ir? ¿Lo del listo culinario? ¿Por aquí? Vale. Vale, vale, vale. ¿Vamos más? Ya, no me sale, vale. Ya sé cómo localizarlo. Vale, vale. Eh, ¿qué debería preparar la continuación? Oh, ¿también su aventurero es de por aquí? No, simplemente estamos de paso. ¿Qué están cocinando? Huele bien. Ya veo. Venidas viajeras. Eh, soy Ling, la experta en supervivencia del gremio de aventurero. Como puedes ver, estoy experimentando con algunas recetas nuevas. Come antes de salir. Es la primera regla de la guía de supervivencia en el medio salvaje. ¡Un picnic! ¡Oh, me encantan los picnics! Mi compañera de viaje también es buena cocinando. Eh, así es, me encanta cocinar. Oh, la olla está lista. Vemos cómo cocinas. Es bueno tener a alguien con que practicar. Hay algunas setas y pollo en este barril de aquí. Intenta... Eh, lo que he reventado yo antes. Intenta... Hacer una brocheta de champiñones y pollo para mí. Vale. Pollo y champiñones... Aquí. Ya que estoy, hago más, ¿sabes? Me encanta el sonidito de la cocina, tío. ¿Listo? ¡Huele bien! Déjame probarlo. ¡Nyam, yam, yam, yam! Eso es realmente sabroso. Tienes un verdadero don. Sí, sí, tenía razón. Con tu virilidad es culinaria, deberías probar platos más difíciles. Tengo algunos ingredientes crudos en mi bolso. Te los doy a cambio de esta comida. ¿De verdad podemos quedárnoslos? ¿No te quedas sin ingredientes? Está bien, encontraré muchos ingredientes cuando explorar el campo. Tú tampoco... Eh, olvides mirar. Además, el buen cazador vende alimentos e ingredientes. Ve a echar un vistazo cuando tengas tiempo. ¡Hace por la afirmación! Oye, déjame de brecha de este pino de allí, pollo. ¿Qué más tengo? ¡Eh! Esto es justo lo que quería hacer. Si es que... Vale, que es una misión. No puedo hacerlo por mi cuenta, cojones. Vale. Ah, filo de puta. Ahora se me quedan. Me quiero un cosito, ¿eh? Vámonos. He visto otro espíritu de cosa de esta. Hay un chuchi. Algo se sacaba en combate, ¿eh? Por ejemplo. Aquí hay un rábano. Ahí está. Y se ha muerto. Y se ha muerto. Y se ha muerto. Y se ha muerto. Vale. Aquí me sale que hay un coso. De estos elementales. Creo que es eso. De ahí. Sí, tiene pinta. Vale. ¿Y la estatura es esta? Dios, todo el mal rollo, ¿eh? ¡Es una estatura de los siete! ¡Estamos en una ofrenda, ancella! Me pregunto si no sé qué coño, porque se me ha quitado el mensaje. El mundo se abre para el corazón. No sé qué coño. No sé qué coño. No sé qué coño. El mundo se abre para ti y se te abre el corazón. Hombre, prefiero porto gemas, sinceramente Ok, espérate Ah, que me da todo esto Como recompensa, vale Vale, vale, vale Entiendo Vale Venga, más misioncitas No tengo más misiones, joder Vale, eh Artifactis El mejor yo Ah, vale Este no tiene nadie asignado Este no tiene nadie Esto no sé por qué sirven realmente las plumas y las cositas estas Hola, Ravid Buah, bienvenides Hola, donce Muy buenos días Bueno, aquí son días Sí, sí, aquí es mediodía ya Vale Vale, tengo cositas aquí también Pero es que no me sale El plug Ah, vale Aquí tengo cosas Y me sale que tengo Otro coso elemental por aquí cerca Ah Eh No Eso creo que no es Ah, no Esto es un bicho Esto es como una mariposa Vale ¿Y dónde está el bicho elemental? ¿Acaso a las 5? Hostia 5 de la mañana, tío ¿Dónde cojones está el bicho elemental? ¿Está arriba del árbol? Y ahora está trepando, no sé Joder, qué huevos No puedo girar Joder, tío ¿Dónde está el puto bicho elemental, tío? No lo veo Eh No lo veo ¿Dónde cojones está? No lo veo, tío ¿Tiene que estar arriba del todo del árbol o qué? ¿Dónde está el puto coso elemental? ¿Qué me hace falta? ¿El monóculo ese de los huevos? ¡Ah! Ya lo he visto Ya lo he visto, puto ¡No! ¡Que me muero, tío! ¡Que casi me puto muero! ¡Joder! Bueno, me tengo que retirar Tengo que ir al cole Pensaba de ser el lindo día Nos vemos ¡Que me hace un buen día, rabid! ¡Muah! ¡Vamos a ver! Casi me puto muero, tío ¡Muah! ¡Pe de la boca! ¡Muah! ¡Puah! ¡Huah! ¡Muah! ¡Huah! 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 ¿Dónde estaba el puto? ¿O lo he cogido ya? No creo, ¿no? ¿Lo he cogido? No, porque me sigue saliendo que no... Que no lo tengo ¡No! ¡Joder, tío! O eso lo he cogido... Joder, me he vuelto a... Medio morir, casi ¿Cómo? Joder, tío ¿Dónde está el coso que me falta, tío? Me pone que está como por aquí Vale, ya lo he visto Vale Vale Vale, entiendo Joder, te lo he visto enseguida, ¿eh? Puta madre ¡Coño! ¿Qué cojones? ¡Hijo de puta! Tío Vale, es que esto no le va a hacer una puta mierda No veo No veo, no veo, no veo, no veo, no veo Vale, ¿y el otro? ¿Se ha muerto ya? ¡Joder! ¡Madre mía! Vale, ¿y me falta un bicho por matar aquí? Eh... ¡Ock! ¡Ah! Me cuesta mucho disparar con el arco con el móvil ahora, tío Hace años me se me daba súper bien, pero ahora... ¡Joder! Vale, venga más por aquí Vale, ¿y de dónde cojo que estaba yendo? Eh... ¡Para allá! Vale 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 No, 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 no. No, 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 no Aquí hay más cositos ¡Ey, cositas! Vale ¡Eh, va a ser un coso elemental aquí! Lo estoy viendo Lo estoy viendo No voy a llegar No, tengo que saltar Vale Y aquí tengo un cofre Al que no sé si voy a poder llegar Sí, yo lo he hecho Vale, y la emisión está por allí Ojalá hubiera monturas Tío, me lo pasaré de bien Con las putas monturas Uy, coño Eh... Para allá Os tengo que entrar directamente En la ciudad, ¿no? Parece Sip Sip Coño, bichos Se ha hecho Joder Pero... ¿Por qué no ataca, tío? No sé, parece que parece como que no ataca Pero, vamos a ver Vida hasta acá ¿Vas a querer que tome un poco? ¿O después, después del escudo? No sé No sé O sea, es como que si les dien el escudo sin quemárselo, no les da una puta mierda, aunque tenga elemento eléctrico. Vale, y de mí eso que está dentro de la ciudad. Vale, a ver. No sé si la ciudad se entra por aquí, ¿sabes? Pero bueno, lógica. ¿Hola? No sé si la ciudad se entra por aquí. Y tal. Es que no se ve incómoda, tío. Vale, tenés tres, pero ¿cómo consigo? Esto es muy raro, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pueden oler tu estrada de pescado? de pescador el aroma perviene del buen cazador una gruesa ronada de tostado blanca y suave cubierto con una generosa refrión de roja de cebolla y higienamente caramelizado por el tostado vamos a tomar una decisión no hay tiempo que perder tenemos que pedir una generosa refrión de tostado de pescador del buen cazador rápido te invita por supuesto es tan delicioso ñam 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 la trochada de pescadores del buen cazador será mejor puede que lo sorprendas pero en realidad una receta tradicional clásica de monstack que cualquiera puede cocinar puedes intentar cocinarla tú mismo y tienes los ingredientes ¿pueden las habilidades de culinarias de doncella superhéroes del buen cazador? a Pembo le encantaría ser tu degustadora personal no decepciones a Pembo hija de puta flor ley esto me interesa joder y no me dejas leer lo que pone hijo de puta ok ay coño le cae ella yo te vuelvo con él por algún motivo donde pollas está este pavo no voy a llegar no 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 ¿Dónde está este pavo? Aquí Coño Eso es muy mal ¿Qué lío? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Oh, gracias a los mil vientos, doncella Tu llegada debe ser una bendición de los dioses Enviar lo del dios a Nemo Para salvar a este pobre inmortal ¿Puedes dedicarme un poco de su tiempo? Déjate de cumplir de servir el grano No estoy totalmente ocupada Nemo, ¿qué pasa? No puedo dejar de que mis compañeros se entienden de esto No puedo pedirle ayuda a nadie más que a ti Pero primero vellamos a un lugar más en el fondo Para hablar de ellos Vellamos al patio fuera de los parteles para hablar Véngame ¿Cuánto secretismo? El tesoro pirata ¡Oh! Ah, pero ¿qué centro? ¿O no? ¿O qué? Vale, no Esto no creo que está bien ¿De qué se trata? ¿Por dónde empezar? Oh, cierto, déjame contarles primero un secreto Un secreto de mi pasado Y confío en que lo guardará No te preocupes, Pymond es en la tumba El hecho es que mi abuelo era un pirata ¿Por qué estás tan desinteresada? ¿Creéis que me lo estoy inventando? Miren el parche en el ojo La verdad es que mi abuelo es una prueba contundente de que estamos desplegados por sangre Eh... ¿Qué cojones? Por los siete, doncella Eh... ¿Cómo no puedes saber algo tan básico? Es como los niños que heredan el pelo de sus padres Ayer estaba leyendo las notas que dejó mi abuelo Y me topé con unos escritos que hablaban de un tesoro ¿Un tesoro? Según las notas, el tesoro está enterrado en la zona de Arcadia ¡Un tesoro! Pero actualmente se dejó de su paradero Aunque intento arrancar pistas ¡Un tesoro! ¿Qué tipo de tesoro es? ¿Caella? ¿Oro? No, no, ¿Gemas? Héroes y las gemas no son más que tesoros de tercera categoría El tesoro de mi abuelo era una espada Una espada magia que torna al portador Un poder sin igual La espada fue arrojada al mar por un dios de celestia Más tarde la recuperó la tripulación de mi abuelo por mera coincidencia En el momento que tomó la espada, los frenos arrojieron Las olas aullaron y un viento furioso envolvió los cielos despejados Con el poder de la espada mágica, mi abuelo derrotó a la Hidra Un avansi de cabello plateado, un malvado dragón del abismo ¡Hostia! Suena a la tía del principio, la que nos separa del hermano Pero el inmenso poder de la espada atrajo a muchos piratas codiciosos Para evitar conflictos triviales, me acuerdo de obtener la espada mágica ¿Una Hidra? ¿Una Bansi? ¿Realmente existen esas cosas? El mundo en el que vivimos es originante porque se llena maravillas desconocidas e inexplicables ¡Wow! ¡Increíble! Una fundida de ladrones del suelo se ha estado muy activo últimamente Y han robado las reliquias de muchas ruinas Me temo que pronto descubrirán las ruinas de Arcadia y la espada mágica se perderá No dejaremos que caigan las manos equivocadas Debemos conseguir la espada antes de que ellos Eh... Puede estar tranquilo, doncella ¿Me pueden estar aquí para ayudar? ¿Oh? ¡Pero por favor! Mantenga un secreto Pero bueno, las noticias de ustedes Oye, doncella, ¿qué piensas? ¿No suena emocionante? Quiero decir, es una espada super poderosa ¡Super, super! Mmm... No sé la verdad lo que dice Bueno, veamos a los aventureros y veamos si podemos obtener más información Los aventureros deberían saber más sobre las ruinas, ¿cierto? Vale, vamos para allá Aunque no suena emocionante estaba esto ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? Debería estar por ahí cerca No Ah, aquí Ad Astra Abisoc Ad Astra Abisoc Eh... Cosa de esta aventura No No Ah, bueno, sí, me interesa Cositas Vale Pero esto no es lo que yo quería saber, cojones Eh... Eh... No me... ¿Cómo? Pero... Y lo de la misión esta del coso del... ¿Cómo? Pero... 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 Esto no es... Que raro... Pues bueno, chiques... Eh... He estado... 4 horas y 20 jugando a esto El horno de comer Eh... 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 Súper contenta, tío Súper contenta, tío Voy a intentar hacer más directos por la mañana del Genshin Porque la verdad que es... Hoy ha estado súper bien, tío Me ha encantado Así que bueno, muchas gracias por todo Eh... No me cerré porque hay poquita gente A ver mañana si vuelvo a esta hora Os voy viendo por Twitter Seguidme en Twitter y en mis redes Que tenéis todos los links en mi perfil de Twitch Y nada, chiques, un besazo muy grande Y hasta la próxima Esta tarde no sé si haré más directo de Mario que Artur Ya veré según la hora que me despierte Os mando un besazo muy grande Y hasta la próxima Mua!